¡Lololol! Comenzamos a repasar más de lo ocurrido en Santa Clara con la antepenúltima fecha del Certamen Argentino de Motociclismo. Esta es la previa de la primera de las finales de la tarde. Como siempre, las minimotos, la categoría más chiquita, la de los más pequeños, 7, 8 y 9 años, futuros pilotos de la República Argentina, final que marcaba de alguna manera lo que iba a ser la primera gran final de la tarde. ¿Por qué? Porque dieron un gran espectáculo los minimotos y los más chiquititos entre Mauro Pasarino, Lucas Zanabria, Emanuel Aguilar, Matías Gordillo, Santiago Basterrechea, los principales protagonistas, aquellos que están sumando los puntos gordos por el campeonato, hicieron una gran carrera, a tal punto que terminaron cuatro máquinas sobre el final de la bandera de cuadros. Y con este señor mandando en la punta la máquina número 23 de Santiago Basterrechea, el de Bellavista, en la provincia de Corrientes, que marchaba en la primera ubicación, pero había cambios en la lucha por el segundo puesto entre Lucas Zanabria y Emanuel Aguilar. Ahora el que es puntero es Mauro Pasarino, el líder del campeonato, el de resistencia, Chaco, se quedaba con la primera ubicación. Allí la máquina número 23 de Santiago Basterrechea, en la segunda ubicación. Emanuel Aguilar, el de Corrientes, aparecía en la tercera ubicación. Y cuarta ubicación para la máquina número 24 de Agustín Benítez, el de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Así luchaban por los primeros cuatro lugares, por la lucha principalmente del primer lugar, que ostentaba Mauro Pasarino y el de resistencia, Chaco, era el puntero. La máquina número 24 de Agustín Pérez, la de Concepción del Uruguay, que se lanzaba por adentro, superando a Santiago Basterrechea, el de Bellavista. Intentaba por afuera para sacarle la posición a Pasarino. Pero Mauro Pasarino, el número 5, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar con la victoria? No. A falta de dos vueltas para el final, seguía en la punta el que intentaba por afuera. Era Basterrechea, ahora por adentro, el piloto Agustín Benítez, un carrerón hasta allí. La máquina 5'24 y la de Pasarino y Agustín Benítez, que luchaban por la primera ubicación hasta allí, seguía primero el líder del campeonato, el de resistencia de la provincia de Chaco. El que intentaba por adentro era la máquina número 24 de Agustín Benítez, el 19 de Manuel Aguilar y el 23 de Santiago Basterrechea. Última vuelta entre los últimos metros de estos cuatro grandes protagonistas. Se lanza por afuera Agustín Benítez, pero el que mantiene la cuerda y se queda con la victoria. ¿Quién va a ser? ¿Es Basterrechea? Sí. ¿Es Mauro Pasarino? No, es Mauro Pasarino, que es el de resistencia de Chaco, que se queda con la victoria sobre la raya. Gran victoria, lo vamos en cámara lenta, por encima de Agustín Benítez, el de Concepción del Uruguay, triunfo de Mauro Pasarino, el de resistencia de Chaco, seguido de Agustín Benítez, tercero Santiago Basterrechea, cuarto Manuel Aguilar, quinto Lucas Zanabria, sexto Matías Gordillo, séptimo William Tisera, octava ubicación para Martín Lucero, noveno Joaquín Castaño y décimo Nicolás Gauna. Gran victoria de Mauro Pasarino en Carrerón, en la final de Minimotos.